Breves del mundo católico Dioses y Aguascalientes El próximo sábado 7 de octubre Monseñor Juan Espinosa Jiménez ordenará 8 nuevos sacerdotes para la Dioses y Aguascalientes y un diácono Con este número, la Iglesia Católica tendrá un total de 326 sacerdotes La misa de ordenación será en el Seminario Diosesano el 7 de octubre a las 5 de la tarde y los destinos de los nuevos sacerdotes ya han sido comunicados por el Obispado y están disponibles en el Facebook de Mundo Católico Aguascalientes Mundo Católico La primera sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de la Sinodalidad iniciará el 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís y terminará el 29 de octubre la segunda será en octubre de 2024 Los 5 temas clave a tratar fueron dados a conocer en el documento Instrumentum Laboris publicado en junio de este año Estos temas surgen de la escucha realizada en todo el mundo a nivel diosesano, nacional y continental Los temas a abordar son el papel de la mujer y el posible acceso al diaconado la inclusión y atención a las personas LGBTQ+, el acceso al presbiterio de hombres casados la autoridad en la Iglesia y la gestión de los abusos Estos temas han causado controversia y posiciones encontradas entre la jerarquía católica de ahí la trascendencia que tendrá a conocer las conclusiones de la primera sesión de la Asamblea del Sínodo Por primera vez en la historia de los Sínodos las mujeres podrán votar sobre lo que se habla en el Encuentro Vaticano El Papa Francisco creó el sábado pasado 21 cardenales entre ellos 3 argentinos 1 colombiano 1 venezolano y 2 españoles que en su mayoría podrían elegir a su sucesor Entre los nuevos cardenales figuran perfiles que reflejan las prioridades fijadas por Francisco de 86 años Entre los 21 prelados que acompañarán al Papa en el gobierno de la Iglesia 18 tienen menos de 80 años por lo que podrán participar al cónclave que elegirá al próximo pontífice Con la creación de los nuevos cardenales expertos en el tema opinan que Francisco se orienta sobre todo hacia el continente asiático porque apuesta por la vía sinodal es decir el diálogo entre todos los que forman parte de la Iglesia Católica Antonio Vázquez BEI Noticias